hola bienvenidos y bienvenidas a las noticias de videojuegos volvemos a estar aquí una semana más con todos vosotros y vosotras para hablaros de las noticias más interesantes que hemos encontrado sobre videojuegos vamos a ver una cosa tensa se ve una cosa tensa que os vamos a anunciar también un montón de juegos gratis un montón de cosas pero bueno está atentos no perdáis nada vamos a empezar con sega sega vale que ha dado la sorpresa no sé si lo sabíais pero yo pongo en antecedentes que sega había dicho que iba a dar una gran noticia por parte de la compañía relacionado con el mundo de los videojuegos no se sabe si esta noticia que han dado sobre la sega la game gear micro es esa gran noticia pero bueno al menos impactante ha sido la gente no es que no se lo esperara pero la propuesta que han tenido esta gente para vender de esas micros no deja de ser curiosa pero es una manera de mierda de la consola micro vamos a poner los agentes de antecedentes se ha lanzado cuatro modelos de consola a cuatro colores en la que enviar micro y cada consola viene con cuatro juegos orientados digamos que tienen que ver entre sí que si te gustan esto este tipo de juegos esta consola te va a gustar más te gustan los rpgs que abrimos que juegos vienen en cada uno te gustará más está la amarilla la roja que pretenden con esto pues pretenden que las compres todas básicamente que las colecciones que se convierten en un objeto de coleccionismo y que la gente las acumule una detrás de otro porque si podrían haber metido 10 15 20 juegos en cada consola pero no les ha apetecido claro y ojo que al principio lo que querían hacer meter un juego en cada consola que yo creo que alguien de marketing apretó ahí fuerte y dijo con un juego cada consola vendemos un montón de hay colores infinitos no es tanto como juegos pero es que se han ido a casi 5.000 yenes no creo que salía el cambio como unos 42 euros una cosa así cuatro juegos para la negra el azul la amarilla y la roja y que vendrán cada uno de ellos pues en la negra vendrá el otran el puyo puyo su el royal stone y sonic de jet la versión azul vendrá con el vacu animal con el gunstar giros el sonic and tails y el silvante y la amarilla viene con el nazo puyo el sin in force 1 2 y el final conflict el sin forza y el conflicto después en la roja tenemos el columns el de jiji shinobi el megami tensei gaiden las pibes y el y el especial correcto entonces qué es lo que han querido hacer con aparte de que mi inglés de asco vale que lo que quería hacer con con este modelo de venta pues básicamente que no te compres una porque mucha gente irá por bien porque así lo separan o vaya estafa no porque porque no ha puesto todo junto no ha sido sin querer no es que alguien se ha equivocado y ha dicho hostia que ha pasado que hemos metido en dos consolas diferentes juegos distintas la gente quiere que las compren todas pero que al menos te compren dos amigos y amigas esto que vosotros podéis pensar hombre se la van a pegar tengo mis dudas al respecto en japón no en japón probablemente funcione en el de aquí en el resto del mundo el modelo este de un montón de colores y tal raúl me extrañaba que no se comprará la de shilling force con el por culo que me ha dado a mí toda la juventud con shilling force y madre mía que guapo que no sé qué vale pues oye le diremos le preguntaremos a raúl una pena que lo tengamos aquí curso of the sea rats el rato isbania español que se ha financiado en menos de nueve horas a través de kickstarter petunce estudio que es un estudio de barcelona ha conseguido los fondos necesarios para poner en marcha este curioso proyecto de dibujetes vale que en menos de nueve horas han conseguido el objetivo tienen ahora mismo más de 20 mil euros recaudados no se trata de un kickstarter al uso si no hubiese seguido para adelante el kickstarter apuesto lo que quieras a que se hubiera lanzado sí o sí más que nada porque con 15 mil euros no haces nada a ver les quedan 30 días ya llevan 22 mil 815 euros recaudados acabarán drake acabarán probablemente alrededor de los 50.000 no creo que mucho más es decir un proyecto de kickstarter realmente tiene una curva muy muy concreta al principio y luego cae salvo al final de los días sobre todo si no has llegado a cumplir la cifra siempre suele tirar hacia arriba lo que digo es que con 50 mil euros tampoco haces mucho con 50 mil euros para un proyecto como este que se trata de un proyecto todo absolutamente todo a mano todas las animaciones están dibujadas a mano no es algo que puedas hacer con solamente con 50 mil euros entonces bueno sirve más que nada como parte de la campaña de lanzamiento mucha gente hablando de curse of the sea rats gracias entre otras cosas a que se ha hecho un evento de kickstarter y en menos de 24 horas se ha llegado al hito que la empresa estaba buscando un juego interesante un metroidvania clásico con un look muy ameno sobre todo para la gente jovencilla el título cuenta con un modo en solitario vale que la misión principal tiene una duración de más de 12 horas y va a tener una modalidad multijugador cooperativo local de hasta cuatro jugadores para pc playstation 4 xbox one y nintendo switch entiendo que también estará en play 5 y la xbox series x hablando de xbox series x se ha anunciado que saldrá en japón en 2020 en 2020 y que quieren hacer el lanzamiento en todo el mundo a la vez quieren hacer que quieren revertir esta tendencia con la consola en japón que no venden nada lo que de la anterior consola vendieron en 2018 15.000 unidades que es una cosa lamentable no sólo el 0,3 por ciento de las ventas totales de xbox one han sido en japón entonces lo que han dicho básicamente es que la máquina llegará al país asiático acompañada de al menos cuatro juegos el halo infinite el assassin's kid valhalla el bright memory infinite y la aventura de acción de banco de andai scarless nexus que yo creo que aquí en el scarless nexus es donde pueden adentrar un poco con más con más gracia y phil spencer el jefe de la marca de xbox ha dicho que quiero hacer un trabajo mejor que no que nuestro mercado en japón para xbox es importante para nosotros y que pero que obviamente son nintendo son ambas fuertes compañías japonesas y que bueno porque estás de buen trabajo y es complicado dice que no sé si dice no sé si vamos a ganar en japón en algún momento cercano pero la posición que tenemos en japón hoy no es aceptable para mí con dos cojones con dos cojones el amigo phil que normalmente no se pronuncian estos términos de no es aceptable para mí la posición que tenemos ahí lo que está diciendo es así como otras veces se lo ha escuchado no un de no somos competencia somos todos amigos patatín aquí no ha dejado claro de oye somos los últimos muy muy lejos de los dos que están primero y esto no es razonable para una marca como es microsoft punto correcto vamos a empezar con los juegos gratuitos de de junio que bueno pues se van a acumular evidentemente hay juegos que tenéis que tener un servicio para acceder a ellos como es el caso de stadia pro no así que quien tenga que no tenga ninguno de estos servicios podrá adquirir los de la equipe epic games y el que tenga alguno de los demás pues está enhorabuena porque y se los tiene todos pues ya te vas a burlar no vas a tener tiempo básicamente para jugar que ps plus ya habían anunciado que estaría call of duty world war 2 para los suscriptores del del servicio de sony vale y que ya estaba disponible desde el 26 de mayo y hace poquito anunciaron que incorporaban star wars battlefront 2 que estaría disponible desde el 2 de junio hasta el 7 de julio para poder descargarlo bueno star wars battlefront 2 que no están nada nada mal los dos juegazos que han metido este mes que más tenemos por ahí xbox life gold tenemos santae and the virates curse coffee talk para xbox one y destroy all humans y sinemora para xbox 360 estos dos últimos también están disponibles para que los con una puta locura tenemos cinco nuevos juegos vale y después 22 clásicos de snk que han ido metiendo vale tenemos de observer el project warlock el dream daddy adapt dating simulation el forsaken remastered the flame in the flute y the steel rats vale que esto evidentemente aparte de del goro mark of the walls de last blade 2 metal slack the king of fighters 98 ultimate match final edition puede ser más largo el título el sengoku 3 y el king of monster que lo han estado metiendo durante estos días o sea tenéis un chorro de juegos los que tenéis el prime para aburrir quien querrá entrar en los fighting games es un buen momento para testear juegos clásicos y los demás juegos pues están bastante bien sobre todo observer y project warlock son muy interesantes y después el fighting the flute para la supervivencia también es divertido en la epic games store ha metido el borderlands una colección muy guapa que el título es que te incluye el borderlands 2 y el borderlands de pre-sequel no sé yo si esto llegaremos a publicarlo cuando todavía estén disponibles para descargar si cuando llegáis a la a la epic games store no está ya disponible pues tendréis el siguiente y si no el siguiente el siguiente el siguiente estadia pro amplía el catálogo con remakes y con indies vale tendremos panzer dragon remake little nightmare get packet power rangers battle for greed y superhot unos títulos nada diseñables vale para darle un poquito de chicha al al estadia pro a ver es haciendo un catálogo pobre pero yo creo que siguen manteniendo la promo de tres meses de estadia pro de estadia pro para para llegar a probarlo ahora que bueno te puedes meter tres meses probarlo y si no te convence pirarte después hay una cosa muy interesante respecto a esto de los juegos gratis y que es que la epic store ha desvelado que al parecer varios de sus desarrolladores que han puesto juegos gratuitos les han comunicado que han visto incrementadas sus ventas de ya sea del juego una vez que ha pasado la oferta es decir lo típico que un amigo tuyo lo ha cogido y tú quieres jugar con él vale o de los packs que acompañan a esos juegos de los de después de ver exactamente del exceso y demás se venden porque como te ha salido el juego gratis pues te compras el del exceso dinero así que los desarrolladores parece que están muy contentos de incluir los juegos gratuitos dentro de la epic store porque están recibiendo bastantes más recompensas de lo que esperaban teniendo en cuenta de que muchos de estos juegos de ninguno son novedades es decir que son juegos que llevan un tiempo en el mercado y que al final lo que les das es una segunda vida para que la gente lo juegue los descubra o compre dlcs o obligue a una vez pase la oferta a que amigos tuyos se los compren para que jueguen contigo si o haga más grande la marca de ese juego no al final un gta un gta 5 necesitaba meterlo pues probablemente no pero sigues haciendo más grande la marca de gta el mismo borderlands con este movimiento probablemente venda más borderlands 3 de lo habitual vamos con sao aliciation 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 bueno like or ice que sabéis que está a puntito de salir que ya casi lo tenemos aquí que es la última de las aventuras de sao para para videojuegos y que aparte de continuar con el sistema de combate y de aunque van evolucionando y van mejorando cada vez se ve más bonito y cada vez son mejores rpgs me estuve mirando bastantes vídeos de los primeros y de los últimos y el salto que han dado jugable es bastante notable han pasado de convertirse de estar en un juego que tenía interés porque se llamaba basado tenía interés porque se llamaba basado sado 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 a ser un juego que tiene valor propio como rpg independientemente del nombre que tenga saldrá el próximo 10 de julio para pc para playstation 4 y xbox one además está traducido al español entiendo que sigue la senda del anime antes del final de la temporada que están ahora mismo lo que he llegado a ver visualmente está mucho mejor que todo lo que habían sacado hasta ahora si es un salto es un salto para mí es un salto es muy probable que lo lo tanteemos en los directos incluso en algún vídeo para el canal porque yo creo que empieza a ser una es el típico juego que te hace convertir los anteriores paradox interactive que funda paradox tinto un nuevo estudio afincado podía haber sido en logroño pero bueno en barcelona ya es que si lo llamas a ver que se hace vino en se hace vino en cataluña pero igual es yo que sé llámalo más no sé más de un viñedo igual se caga en ti paradox tinto vale que es un nuevo equipo de desarrollo que estará liderado por johan anderson el creador de europa universalis y que se encargará de crear más contenidos para su cuarta entrega buena noticia desde mi punto de vista más allá de que es barcelona donde ya hay varios estudios de desarrollo que se siga poniendo foco en españa para traer estudios para fundar estudios mucha gente con talento en toda españa igual ahora con el todo el tema del coronavirus y el teletrabajo igual la forma de trabajar es distinta y podemos empezar a ver cosas distintas pero bueno paradox tinto paradox interactive paradox siempre es una buena noticia así que estamos de enhorabuena con esta con este tinto de verano y vamos con la última noticia de hoy que hablaremos sobre el de other worlds que recibe el premio nébula por su guión y su escritura y su vale esto porque no sepa nebula junto con locus y son premios de cinta ficción muy reconocidos a nivel mundial sólo los mejores escritores y los mejores en las mejores novelas con los criterios de no de nebula y de tal son los que reciben este premio y normalmente pues vienen dado vienen de la mano de grandes proyectos ya no es raro que un proyecto tenga un nebula o loco si sea malo muy raro es muy raro te puede no te puede no gustar pero malo pero malo entonces la asociación de escritores de ciencia ficción y fantasía de américa ha premiado a de other worlds con el premio nebula por su escritura y narrativa imponiéndose de este modo a nominados tan aclamados en este sentido como discolixion o other wheels y esto vale me hace recordar cuando lo jugué en su momento jugué este juego y recibo bastantes críticas por ser un fallout pobre corto y simplón vale yo dije que a mí me gustaba mucho que me parecía que tenía muchas cosas positivas y que yo me estaba me había encantado la experiencia y me lo había pasado muy bien porque tenía una gran narrativa y tenía unos grandes personajes y creo que eso era suficientemente potente para poder disfrutar del juego independientemente de que el sistema de armas pues fuera más limitado que el sistema de de sigilo no estuviera no fuera no estuviera a la altura de lo que habían prometido de lo que la gente esperaba vale pero que la historia la narrativa los personajes todo hacía merecedor el juego de estar entre los grandes del género y se me criticó mucho no hace falta que os diga nada verdad aquí lo podemos dejar el vídeo que parece bien dejar el vídeo lo podemos lo podemos dejar ahí igual igual yo sé de lo que hablo y otros no tanto o no y has tenido suerte venga gente nos vemos la semana que viene con más noticias gente nos vemos la semana que viene con más contenido y muchas más sorpresas un abrazo muy fuerte gracias por estar aquí una semana más os invitamos a que sigáis consumiendo el resto de contenido noticias de bm o charlas podcast directos hay un montón de cosas y eso casi todos los días un abrazo gente adiós chau 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 chau